Este es el video, un cura que provoca, que comete abuso sexual a uno de los chicos. Vamos a escuchar, a ver. ¿Qué es lo que dice ese cura? Era un kilo, un kilo de pegoña, un kilo de carne, tres kilos de pan radiado. Estaban dando indicaciones a los chicos, tienen que hacer una actividad misionera en Tandil. Los chicos lo firman porque ven algo raro, lo ven pasado de copas, un charachero, abraza a los chicos, los toquetea. Hasta ahí ven algo raro. En esta situación, en esta cocina, se da un hecho que los altera a los chicos. El cura abraza a uno de los chicos, que era como uno de los coordinadores también, uno de los jóvenes de confianza de este cura. Esto es en una parroquia, en un colegio que tiene una parroquia, una actividad parroquial en Viniers. Y le toca la cola al chico. El chico lo denunció. Está denunciado por abuso sexual. En dos oportunidades. Ahora, cuando empiezan a ver, aparentemente no fue la primera vez que este hombre tiene este tipo de acusaciones. Sebastián Domeneche está con el caso. Hola, Sebastián. Estamos trabajando justamente aquí, frente a la escuela, a la parroquia, a la iglesia, digo todos estos lugares porque ocupa gran parte de la manzana, por supuesto, de esta institución, este colegio, la parroquia. Y los chicos fueron manifestándose, obviamente, con ese cacerolazo, como habían organizado para reclamar justicia, pegando toda la vuelta. Fueron pasando por el frente de cada una de las instalaciones, obviamente. Y estamos con Natalia, es la mamá, es una mamá, en realidad, de una de las tantas madres que estuvo recién, y padres, reunidos con las autoridades de este colegio, con el representante legal, por ejemplo, para ver qué novedades hay, a ver qué nos cuenta el resultado de esa reunión. Porque ellos están pidiendo respuestas. Por un lado está la cuestión judicial, porque hay una denuncia, por supuesto, formal ante la justicia. Pero por otro lado está la actitud y los movimientos que puede llegar a hacer la institución, este colegio, de aquí, de la zona de Liniers, para ver si a ustedes, de alguna manera, los puede conformar. Natalia, ¿cuál fue el resultado de esta reunión y con quién estuvieron reunidos? Fuimos reunidos con las instituciones escolares, pero de la parte del instituto. En la parte eclesiástica estuvo el abogado del padre Eladio. No se hizo presente en ninguno de los curas. Estamos pidiendo la destitución del instituto, ahora la redundancia, del padre Eladio y del padre Arul, que siguen viviendo dentro del edificio. Para aclarar esto, ninguno de ellos dos son los curas denunciados, sino que, a ver, denunciados en cuanto a lo que puntualmente pasó en el hecho, sino que ustedes creen que hay una suerte de encubrimiento también. Y sí, porque el padre Nelson ya está en Santa Fe, que es el que estaba acusado. El padre Arul es el que estaba presente el día que sucedió todo lo que sucedió con Tiago. Y el padre Eladio es el director de todo, así que es el que pidió discreción. Nosotros recién veíamos el video, el momento, esa noche. Eso que vemos, esas imágenes son de la previa, del después. ¿En qué momento exacto de esa noche en la cual los chicos estaban trabajando, estaban haciendo empanadas para una misión que tenían de invierno? Estaban haciéndola, esto fue en un intervalo, que fue que sucedió esto con Tiago, pero nos acabamos de enterar en la reunión que el padre Nelson fue a atender con los chicos. Más allá de todo esto que había pasado, él concurrió igualmente con los chicos. Esto fue en julio. Esto fue en julio. En agosto la denuncia. Bueno, cuestiones naturales desde el tiempo que pasa y hasta que se anima a la víctima a contarlo. Claro, totalmente. Y ahora, entonces, hoy llegamos a esta situación. El padre denunciado, el sacerdote denunciado está en Santa Fe. Sí. Y... Nosotros dos curas siguen en la institución y estamos pidiendo como padres la destitución de ellos del lugar. ¿Pero a ustedes no los conforman esto o cómo sigue? Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Necesitamos que se vayan, necesitamos que los chicos sean informados, que los chicos sean escuchados también, que es lo más importante de todo, al fin y al cabo, ¿no? ¿Ustedes recién ahora se pueden enterar de estos antecedentes que este padre denunciado tenía allá en Chile por otras causas, por ejemplo, el fraude y esto de truchar actas de difusión? Recién yo, personalmente yo sí. Sé que hay padres todavía que están dentro de la reunión porque están firmando un petitorio, que sabían un par de cosas más, pero yo no, personalmente yo no. ¿Cómo era en la previa, no, este hombre? ¿Ustedes tuvieron contacto con él alguna vez? ¿Tuvieron algún indicio? ¿O vieron alguna actitud rara? ¿O pasaba desapercibido? Era raro el tema que el padre era como muy amigo de los chicos. Los chicos jugaban al fútbol y el padre estaba en los partidos de fútbol, invitaba a los chicos a comer, jugaban a la play. Era un padre, como dicen los chicos, súper copado. Que no está mal, pero obviamente que no está mal. De hecho, tal vez es lo ideal, pero juegan con ese límite. Ustedes dicen que están jugando con ese límite hasta cruzarlo justamente y hacer lo que hizo con Tiago. Y es como ganarse la confianza de los chicos para que después digan es normal. O sea, corrompernos. Y me parece que ya todo esto pasó de lo normal. Ya nada es normal, comengamos. ¿Cómo están los chicos? Yo hablo por mi hija. Mi hija preocupada, asustada, alguna de las nenas que conozco también. También, obviamente, creo que todos los nenes están en los estados y no quieren más estas injusticias, no quieren más estar así en el medio de estas situaciones que son gravísimas, ¿no? Porque es la palabra de ellos y pelear contra todo esto que no se sabe cómo se va a resolver. Ahora, los otros dos sacerdotes, entiendo a ver si está bien. Uno daba catequesis, da catequesis, y el otro también es representante legal. ¿Tienen contacto con ellos? ¿Cómo hacen para no tener contacto con ellos? ¿Por qué están acá adentro? Bueno, aparentemente no tienen contacto porque están en otro sector del edificio. Pero están en el mismo edificio que los chicos. Por eso estamos pidiendo, por favor, que sean corridos del lugar para que no tengan contacto con los chicos realmente. Hoy hablamos con el papá de Tiago, nos contó, obviamente, cómo se enteró y cómo está él ahora. Pero ustedes, los otros padres, ¿cómo se enteraron? ¿Y qué actitud tomaron? Porque tal vez, primero, uno hasta puede llegar a dudar en cuanto a ¿será cierto todo esto? Y después comprueban que es real. Yo, gracias a Dios, me enteré porque tuve una relación excelente con mi hija. Y mi hija fue la primera a mostrarme todo. Los chicos creo que se mostraron mejor que ninguno. Actuaron mejor que los mayores, creo. Entre ellos organizaron todo esto. Ellos se pusieron al frente de todo. Y si no fuera por ellos, los papás quizás no nos enterábamos de muchas cosas. Hubo hasta una especie de careo también entre el papá de Tiago y el sacerdote denunciado. ¿Cuál fue la actitud de él? Mira, por lo que escuché recién en la reunión, el papá de Tiago planteó todo esto. Y el padre Eladio le pidió discreción. Simplemente eso. Discreción. Le pidió discreción. Callate, no digas nada. Hasta acá llegó. Claro, una forma de decir callate. Que bueno, es lo que hacen todos, ¿no? Gracias Natalia. No, por favor, gracias a vos. Bueno, testimonio entonces de una de las madres de este colegio que estuvo reunida recién con las autoridades de este lugar, con los representantes legales, explicándole todo esto también desde las autoridades. Que ellos van a seguir los otros dos curas que están denunciados también. Denunciados por el tema de más que nada la especie de encubrimiento. Siguen en la institución. El cura denunciado formalmente está en Santa Fe. Por ahora la causa, por supuesto, continúa. Y veremos qué es lo que pasa en los próximos minutos. Porque va a haber otra reunión. Los chicos se siguen manifestando. Están dando la vuelta a Manzana. Y no solo ocurre esto a la mañana, sino que a la tarde van a hacer la misma actividad. No solo ocurre esto a la mañana, sino que a la tarde van a hacer la misma actividad. Gracias. Gracias.